Y dice que este mensaje va dirigido a todos mis colegas, docentes, padres, abuelos y familias que es necesario volver a nuestra fuente que mantuvimos y debemos mantener como principio innegociable que es el derecho de dar clase en las escuelas con nuestros alumnos en las aulas. Quien se considere maestro, quien se pone en el guardapolo blanco todos los días, quien acepta el cargo sin importar donde se encuentra la escuela, quien entiende y sabe de las adversidades de transporte, camino, distancia u otros, quien sabe que hay niños en soledad esperando ese momento, esas horas para aprender, para jugar, para intercambiar miradas, risas, nos están esperando, repito, nos están esperando con ansias, con cariño, con esperanzas y sueños. Preparan sus mochilas, se ponen su guardapolvo también blanco, esperan estar en su aula y en su escuela con su maestro. Esto, queridos maestros, colegas, nos sucedió por años a quienes peinamos canas y dimos clases por más de 40 años. Todos los días igual y a ustedes también les pasa, pero insisto, somos maestros, aceptamos ser profesionales de la educación, con sus idas y venidas, con escuelas abiertas, con alumnos en sus bancos, con los servicios funcionando, con escuelas con problemas, con docentes mal pagos. Es cierto, y es una realidad. Y no hay que bajar los brazos para conseguir los derechos que nos competen, pero hay una realidad que no se puede obviar, que no debemos permitir. Los sueños, las esperanzas, el formar ciudadanos con valores, fomentando el esfuerzo, el ser libres, en pensamiento y expresión, en el trabajo y el valor de honestidad, eso se logra dando clase, todos los días, no robándole el tiempo a ese alumno que sigue esperando, para ir terminando, les puedo garantizar, por la propia experiencia que tuve, que nunca, pero nunca, un docente en este bendito país ganó bien. Siempre, pero siempre, las escuelas de la provincia también tuvieron problemas, de la parte de edilicia, de servicio, de calefacción. También puedo decir que los caminos, por más de 50 años que los transité, están igual. Pero quiero significar que ante esta realidad, y en los momentos que cuando yo tengo la asignación de la escuela, me comprometo, asumiendo estas realidades, pero con un objetivo claro, los alumnos en las aulas y mis derechos, los defenderé sin conceder y sin cercenar sueños y esperanzas. Debo resaltar que comparando tiempos, los reclamos y luchas, han mejorado el sistema educativo. Hay que continuar con los reclamos, pero respetando a los chicos. Su tiempo vale. Alumnos en las aulas, maestro dando clases, padres y familia apoyando este pedido. Y hasta le agrego algunas estrategias a implementar. Juntar firmas en el lugar de la provincia, elevarlo por las redes sociales, reclamando lo que los docentes creemos que tenemos derecho. Pero es importante, colegas, docentes, que los chicos tienen que estar en las aulas y nosotros tenemos que dar clases. Les pido por favor que este mensaje lo reflexionen, que lo conversen y que asuman la responsabilidad de que cuando se ponen un guardapolo blanco están respetando a la educación pública sin ninguna duda. Gracias.